Música 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 Mírate con él Wow, te agradezco que hayas abierto tan temprano solo para arreglarme a mí Tú sabes que esto aquí es tuyo Incluso tú ni siquiera tienes que avisarme Si me doy cuenta Tú sabes lo que ella hizo una vez, ella iba a salir porque yo venía No fue para arreglarme a mí Tú sabes lo bien que yo me sentí Mira, se lo agradezco mucho Música Ah, pero tú no tienes la cosa de cortar las uñas Eso es muy primordial Gracias, lo tomaré en cuenta Sí, y cambié la silla también porque eso está muy incómoda Cambié el ambiente, ¿tú sabes para que las mujeres se sientan más cómodas? Sí, estoy ahorrando para eso Yo como que te he visto antes Creo que es tus historias, ¿verdad? Oh, pero tú no olvidas Algo así Entonces, ¿qué me dijiste del diseño? ¿Te hago unos cuantos punticos? Yo no sé mucho, pero te quedaría bien Ay, gracias ¿Quieren un poco de agua o jugo? Aunque está un poquito caliente, ¿yo puedo mandar a un callelo? No, no, gracias Ah, bueno Entonces, ¿y los pies? ¿Cuándo podría venir? Ah, hoy mismo, si tú quieres Pero, ¿tú no me dijiste que hicieras a las 5? Sí, pero yo te espero Tú solamente me dices a las horas, no hay problema Yo dejo lo que esté haciendo y te arreglo Y si tú no lo quieres hacer hoy, pues entonces tú me avisa y viene mañana tempranito No importa, hasta de madrugada que tú quieras Tú sabes que está que estoy ¡Gracias! ¡Gracias! Cariño, ¿y las tuyas? ¿Te las hiciste tú misma? No, yo fui a otro centro, porque como estoy empezando, no tengo la habilidad de ponérmela yo misma todavía. Ay, gracias, gracias. Mira, me quedan bien delicadas como a mi me gustan. Mira, ¿y cuánto es? Dame 300. Mira. También, gracias. Hablamos. Bye mi amor, vuelvan pronto. Bye. Bye. Pero si viene alguien más de aquí ahorita. Mira, ¿y qué tiempo tú tienes arreglándote con ella? No mucho, pero como yo la conozco hoy en día hace tiempo, oye, eso tú sabes. Mmm, ¿y tú no has pensado en cambiarte? No, ¿y por qué? Yo me siento bien ahí. Bien. Tú no sabes lo que es bien. ¿Cómo así? ¿Cómo que como así? Lo primero es que ella no tiene calidad. Le faltan los equipos y mira donde ella está ubicada, en el patio de su casa. Eso lleno de pollo y de conejo no, mi amor. Mi amor, pero si ella es que ya vive, ahí es que ella tiene que empezar, luego ella cambia a otro lugar. Lo lindo fue que ella me arregló y punto. Lo lindo, mi amor, los famosos van a comprar ropa a cualquier lugar o van y se maquillan con cualquier persona. No, ellos van a lugares que les sumen. ¿Y yo soy famosa? O sea, ¿tú quieres decir que ella no me suma? En nada, mi amor. Es más, cuando te vayas a arreglar otra vez, avísame y te voy a llevar a un lugar que cuando tú publicas una foto, te van a elogiar. Por suerte que ella no te le tiró a esa. Digo, seguro no tiene Instagram. Ay, mira, donde me traten bien y me hagan las cosas rápido, yo soy conforma con eso. Mi amor, donde tú pagues, ¿te van a tratar bien? O no paguen un día para que tú veas. Vámonos por aquí, yo más rápido. Oh, qué bueno que estás aquí. Dime, a ver. Mira, yo quería ver si tú me puedes llevar donde la muchacha que me recomendaste, para las uñas. Ah, sí. Justamente estaba hablando con ella, porque en ese lugar que tú vas es vergüenza que te está pasando, ¿vamos? Ah, toma, guáldame ese dinero ahí. Tú verás, mi amor, aquí sí te van a quedar bien. Vivido. Y bueno, ya estamos aquí. Vamos a darle. Vamos a darle, no, tú verás. Hola, Nana. Hola. Te la traje a ella para que la pongas perfecta como tú sabes. Ella iba a otro lugar, pero yo le dije que venga aquí. Siéntate, un placer. Siéntate. Hola. Ah, yo no te he dicho, son dos locales que ella tiene. Este todavía no está completo. Ya tú sabes, trátala bien. Yo voy a seguir regando la agua para que vengan más clientes. Ah, sí, qué bueno, gracias. ¿Y tú, mi reina, qué te vas a hacer? Un retoque y cambio de color. Por eso serían 750, cariño. Ve, te lo dije que te iba a acomodar. Contesta. Bueno, está bien, vamos a empezar. Ella iba allí donde una supuesta amiga, con una mugre que está de que comenzando, pero en el patio de su casa. Yo le dije que era aquí, que ella tenía que venir. Y eso, que no ha visto en mi otro lugar. Yo estoy aquí ahora porque allá están remodelando, nada más falta pintar. Ok. ¿Cómo tú lo tienes, en acrílico o gel? ¡Ey, hey! ¡Pasar maná, otra! ¡Pasar maná, otra! ¡Pasar maná, otra! ¡Pasar maná, otra! Yo estoy aquí donde Nana, que le traje una amiga mía, tú sabes, y tú cuando vuelves, porque esas sí que te quedaron bien. Yo a ti un video voy a hacer porque esas uñas están quedando hermosas. Ya terminamos. ¡Guau! Están hermosas, están fabulosas, me encantaron. Sí, te quedan muy bonitos esos colores. Viste, te lo dije, no es lo mismo ni es igual. Mira, puseme el dinero. $7.50, ¿verdad? Ajá. ¿Para qué partan? Sí, ya damos un momento. Que lo estoy buscando. Quédate con el campo. Gracias. ¿Me podrías regalar un poco de agua para tomar, por favor? Sí, pero caliente, porque hay un poco de hielo y es para mi esposa. Ah, no, no, está bien. Como ya lo vamos, compramos con el camino. Ah, bien bonita. Pero hazte un videito para que sepan que fue aquí que te hiciste. No, es que no trae el teléfono y además te hiciste uno. Pero háztelo con el mío y tú pon el tuyo que yo puse ese video ya en mis redes. Está bien. Hola, mis amores, estoy aquí donde Nana que me acabo de hacer unas sueñas bellísimas que me encantaron. Están espectacular. ¡Bye! ¡Pueden venir! Vamos. ¡Bye, Nana! Yo no veo lo tan guau que ese lugar. Mira, ya tú sabes, para aproximarme tiene que tratar mejor. Ah, claro, tú sabes. Acáme el celular para ir mandándote el video. Ok. Te voy a mandar el número de Yadina Abril. Está bien, mejor. ¿Y tú tienes mucho conociendo a ella? Muchísimo. Oh, qué bien. Ella vivía en la otra calle. Oh. Hola, mis amores, estoy aquí donde Nana que le acabo de hacer unas sueñas espectacular. Me encanta hacer. Wow. La culpa es mía de que ella tenga que ir a otro lugar. Si quizás yo tuviera un área mejor acondicionada, eso no estuviera pasando. Hola. Sí, aquí en la casa. ¿A qué hora? Claro, no me dejes. Está bien. Ay, no. Yo no puedo ir con esas sueñas así. Yo voy a ir por donde me llevo a Mabel para donde Nana. Porque así. Ay, Dios, ojalá que esté aquí. Sí. Hola, Nana. Hola, dime. Mira, yo vine a arreglarme las uñas que se me presentó una emergencia. Me cansé de llamarte y tú no contestabas. Yo voy de salida y, además, yo trabajo por cita. Ah, discúlpame. ¿Y tú no podías arreglarme porque se me presentó eso de repente? Esos son tus problemas, no los míos. ¿Pero tú no me recuerdas? No. Refrescame la memoria. Corazón, yo soy la que vino con Mabel el mes pasado. Ah, sí, más o menos me acuerdo. Sí. Y dime, ¿algo más? Para ver si me arreglas. Hermana, le acabo de decir que no, vengo otro día. Guau. ¿Y podría ser mañana? Sí, después de las 3 y antes de las 5. Ay, es que yo no puedo. ¿Y a qué hora tú abres? A las 9. ¿Y tú no puedes hacer una sesión conmigo y abrirle a las 8? Ja, ja. No, mi amor. Ok. Eso me pasa, amigo, el teléfono. Y tú, cuéntame. ¿Y tú? Mira, pero tú no me vas a creer lo que me acaba de hacer nana. Yo fui a arreglarme las uñas y ella no me quiso arreglar. Qué raro. Se me presentó una salida de repente. Ah, ¿y está tu error? Con error. Que quieres hacer las cosas cuando tú digas, no cuando el otro pueda. ¿Sabes qué opino? Que mi mayor error fue dejar de ir donde Virginia para ir por donde ella? Por llevarme de ti. Espérate, ahora soy yo la culpable. No, porque ya fue por mi cuenta. A veces es mejor irse por el camino seguro que por ese inventario. Sí, mi amor, pero fíjate que ella tiene todos los equipos. Ella está bien acondicionada. ¿Y de qué vale si el primer día me trató de maravilla y el segundo ni se acordaba de mí? Es que, entiéndela, ella trabaja con muchas personas. ¿O será que no le pone interés a nadie solo por el dinero? Ah, pues sigue yendo donde Virginia, que no tiene prestigio ni nivel. Sí, prefiero ese mil veces que me siento valorada. En cambio allí lo tienen todo y me menosprecian. ¡Virginia! ¡Virginia! Hola, mi amor, ¿cómo tú estás? Bien. Mira, yo vine para ver si tú me puedes arreglar las uñas. Oh, pero claro, y esa pregunta siempre me pasa. Ve, mi amor, pasa. Y tengo para decirte que ya, si Dios quiere, la semana que entra, me entregan mi nuevo local y la mayor parte de mis equipos. ¡Ay, qué bueno! Sí, ahora sí vamos a estar cómoda. Siéntate. Antes de todo, quiero que sepas que me siento mal contigo porque hice algo que sé que no estuvo bien. No te preocupes, que yo sepa a mí tú no me has hecho nada. Claro que sí, porque me llevé de los malos comentarios y dejé un camino real por vereda. Así es la vida. A veces hay que experimentar para valorar las cosas. Mira, tengo una nueva técnica de uñas que yo sé que te va a encantar. Déjame ver las tuyas. Bueno, están un poquito maltratadas, pero no te preocupes que se lo vamos a arreglar. ¿Eso es gel o es acrílico? Eso es gel. No te lleves de comentarios y asesórate bien antes de cambiar lo que ya te está funcionando. Porque puede que estés dejando un camino ya seguro por vereda.